El Pleno del Senado de la República aprobó y en lo general, con 72 votos a favor, 46 en contra y 0 abstenciones. La minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pero, ¿qué significa esto y qué repercusiones tendrá en caso de ser efectiva en el próximo gobierno y por qué la oposición la rechaza? A continuación te presentamos una síntesis de los cambios radicales que podría haber en términos de seguridad, programas sociales, injerencia gubernamental y regulación de medios. Reconfiguración del control gubernamental Se establece que la oficina de la Presidencia le corresponde dirigir las delegaciones, locales y regionales, de programas para el desarrollo Definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación Seguridad se sustituye el término de Procurador General de la República por el de Fiscal General de la República. El documento crea la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Bienestar, la figura de los coordinadores estatales de programas sociales, y aglutina a las radiodifusoras y televisoras públicas digitales para que sean supervisadas por la Secretaría de Gobernación. A la estructura gubernamental le quita funciones a la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública. La Secretaría de Seguridad Pública La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural La Secretaría de Seguridad Pública La Secretaría de Seguridad Pública